¿Hacés el amor? Diariamente, día por medio, una vez por semana... No, menos. Menos. ¿Cuántas veces por semana salís con tu pareja? ¿Tres, una o menos? No, menos. ¿Cuál fue el último regalo que te hizo tu pareja? Un conjunto de ropa interior, un perfume, un ramo de flores, un chocolate... No, nada. ¿Salís con tus amigas? ¿Una vez por semana, una vez por mes? No, no tengo amigas. Menos. ¿Qué fue lo último que te regalaste? ¿Un pantalón, un libro, un chocolate? No, no sé, no me acuerdo. No, menos. ¿Qué haces un sábado por la noche? ¿Salís a comer afuera? ¿Vas al cine? Aquí le haces una película. ¿Ves lo primero que encontrás en la tele? Sí, veo lo primero que encuentro en la tele. En tu tiempo libre... Vas de shopping, salís con amigos, te quedas descansando... No, me quedo planchando. A ver... Resultados, páginas asentas. ¿Qué vida de mierda? ¿Qué vida de mierda? ¿Es así? Sí. 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 No, no, déjame, déjame, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Basta, por favor. Hola. Vamos a concederles el pedido. Pónganle al teléfono, por favor. Hola. Juliana, escúchame, habla Bautista. Voy a hacerte tres preguntas para asegurarme que sos vos. Respondeme lo más rápido posible y sin dudar. Decime el nombre de tu mejor amiga. Belén. ¿Cómo estabas vestida en el video que mandaron? Tenía una remera roja. Decime tu número de documento. 33.184.669. Escúchame, Juliana. Yo soy Bautista Maya, soy amigo de tu familia y estoy acá con un grupo de gente que está trabajando para liberarte. ¿Es verdad que me van a soltar? Estamos tratando de lograr el mejor arreglo posible. Quiero hablar con mi mamá. Eso no va a ser posible ahora. Ella no está con nosotros. ¿Y mi papá? Por favor, ¿entonces puedo hablar con mi papá? Lo he citado. Estamos tratando de lograr el mejor arreglo posible. ¡Sher Linh! ¿Qué pasa? Y nunca te he olvidado En la arena me describí Vos haces lo que tengas que hacer Yo siempre te voy a acompañar Lo fue borrando Y estoy más solo mirando Me siento orgullosa de vos El viento lo fue borrando Y estoy más solo mirando Qué hombre escribe una carta así Antes de suicidarse Por favor Por favor Ustedes me lo mataron Ustedes mataron a mi viejo Ustedes me lo mataron Me lo mataron Reaccioná Me lo mataron Quisiera acercarle un consuelo Tal vez Tal vez El mejor Juliana Si No Empezamos A tener contacto con los raptores Ay Dios De mi alma Mi Juan En la casa del autista Ay mi Juan De mi alma Ay Nunca más vuelvas a mirar para atrás La vi a ella que estaba saliendo del sótano No Pero cuando te vio vos pasar Se asustó tanto que se escondió